Bueno, la idea es acompañar a los estudiantes ingresantes, bueno, que ingresan a las distintas carreras de la universidad, en el estudio de las asignaturas que adeudan del secundario para que, bueno, puedan rendirlas y de esa manera culminar con esa etapa. Las tutorías se van a desarrollar a partir del lunes que viene, el lunes 10 de febrero, hasta el 27 de marzo. Están organizadas en seis módulos, los cuales se van a desarrollar en horarios por la mañana y en horarios por la tarde. Teniendo en cuenta que los ingresantes de las distintas facultades, bueno, cursan en distintos horarios y para ofrecer la mayor posibilidad de participación. Bueno, como dije, son seis módulos. Está el de ciencias económicas, el de ciencias exactas, físico-químicas naturales, el de matemática, el de lengua y estrategias de estudio, el de lenguas extranjeras también, no sé si me olvide algún otro, pero son esos seis módulos. Que, en realidad, bueno, la idea es que... Ah, y el de ciencias sociales y humanidades. Están organizados en módulos para que, bueno, puedan ir acomodándose los estudiantes en función a las asignaturas que adeudan, que puedan estar participando de los mismos. Los chicos se tienen que inscribir especialmente para estos talleres. Mira, todas las tutorías se van a desarrollar en la escuela de enfermería, en el edificio nuevo, en las aulas 41, 42 y en la 4. Y directamente nosotros hemos circulado y fundido el cronograma por todos lados para que ellos, en función a la que quieran estar participando, se lleguen a la escuela de enfermería. De cualquier manera, también hay un formulario de inscripción para empezar a registrar más que nada y para ubicarlos por cualquier cosa a los ingresantes, pero no es excluyente. Es decir, que directamente ellos tienen que hacerse presente en esos lugares el día y el horario que está pautado en los cronogramas. ¡Gracias!